Acércame, nunca me quiero oír No sé por qué lo intenté sin ti Pero tú no me soltaste a mí Te quise dejar, no me dejaste ir Jesús, no te vas Pues tú siempre me amarás Ningún mal nos separará Sigues siendo fiel Siempre fiel Enséñame a confiar en tu amor Recuérdame que estás a una oración Solo tú puedes amarme así Basta con saber que siempre estás aquí Jesús, no te vas Pues tú siempre me amarás Pues tú siempre me amarás Tú, eres siempre Siempre eres Jesús No puedes negar quién eres No puedes, no cambiará quién eres tú No puedo negar quién eres Eres fiel, siempre fiel No puedes negar quién eres Eres fiel, siempre fiel Eres fiel, siempre fiel Sigue siendo fiel Sigue siendo fiel Siempre fiel Siempre fiel Tienes fiel Sigue siendo fiel Tienes fiel Tienes fiel Tienes fiel